En este vídeo te voy a enseñar todos los atajos de teclado que necesitas conocer. Son atajos de teclado que te van a ayudar a eficientar, a ser todavía mucho más rápido y más fácil algunas de las opciones más comunes dentro de Fel Studio. Son los atajos los más perrones, los más chingones, los que más me gustan. ¿Estás listo? Comenzamos. Atajo número uno. A veces con los clips de automatización tú quieres mover algo hacia adelante o hacia atrás, pero se te mueve en todas las direcciones. Tú puedes limitar ese movimiento. Si yo le doy clic y luego shift, lo que voy a hacer es que lo estoy limitando. Como pueden ver, no importa que yo me mueva hacia abajo, solamente está moviéndose en el eje horizontal. Y lo mismo también podemos hacer en el eje vertical. Si yo selecciono, le doy clic y luego control, yo puedo hacer que, no importa que yo me mueva de izquierda a derecha, estoy limitándolo para que el movimiento sea solamente en el eje vertical. Atajo número dos. Este también es uno de los que más me gustan y seguramente algunos de ustedes ya lo conocen y eso es como mutear algunas partes específicas. Por ejemplo, digamos que quiero mutear el kick, pero no todo el kick. Porque en ese caso solamente haría clic acá. En ese caso le voy a dar doble clic derecho. Hago un clic derecho, luego el doble y ese doble clic derecho lo dejo sostenido. Y como pueden ver, cambió al ícono de mutear. Así yo puedo seleccionar algún específico y mutearlo. El clap, los hats, el loco de batería, el bajo tal vez. Y puedo hacer lo mismo, doble clic derecho, sostengo y puedo desmutear algunos de todos esos clips que yo ya haya muteado. Esto lo uso prácticamente todos los días. El muteo también funciona dentro del piano roll. Atajo número tres. A veces nosotros queremos cortar cierta cosa y entonces tenemos que seleccionar la herramienta de corte. Y luego quiero borrar este pedazo. Tendría que ir al siguiente y luego cambiar y le doy clic derecho para poderlo borrar. Pero en lugar de hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo como lo siguiente. Yo le doy clic con un corte normal. Y luego aquí yo le voy a dar el corte, pero esta vez con clic derecho. Y desde donde hice el corte hasta el siguiente corte, lo va a borrar. Así yo me estoy ahorrando unos pasos extra. El corte también funciona dentro del piano roll. Atajo número cuatro. Esto es cuando quiero pegar algo, una copia, pero que vaya inmediatamente después de lo que yo acabo de copiar. Por ejemplo, tengo este lead y yo lo quiero copiar. Lo selecciono y en lugar de ponerle control C y luego control V y tener que reubicarlo, lo que voy a hacer es seleccionarlo y automáticamente poner control y V, V grande, V de burro. Y como pueden ver, se puso inmediatamente hacia adelante. Hay que tener un poquito de cuidado nada más con este atajo. Porque si, por ejemplo, yo tengo seleccionada una porción del playlist, cuando yo lo dé pegar, lo va a pegar adelante de mi selección. Otra cosa muy importante a tener en cuenta con este atajo es que si tú, lo que sea que estés copiando, no está perfectamente alineado. Por ejemplo, ahí lo voy a hacer, no hay a la mitad. Cuando yo lo pegue, como pueden ver, lo está pegando con esto, pero no lo está alineando a la cuadrícula. Eso es muy importante. Tiene que hacerlo directamente a la nota de lo que ya haya seleccionado. Y eso funciona igual junto en el piano roll. Por ejemplo, si yo selecciono esto y le pongo B, como pueden ver, lo está pegando inmediatamente donde terminó la última nota. Así que yo tendría de todas formas que desplazarlo. Pero si lo que tú estés copiando termina exactamente en la cuadrícula, en ese caso no hay ningún problema. Ahí también va a funcionar. Simplemente una consideración con este pequeño atajo. La atajo número 5, y este es uno que me encanta, y esto es poder hacer el muteo o desmuteo o solo en grupos. Esto funciona en el playlist y también en el mezclador. Por ejemplo, aquí como pueden ver, yo tengo este grupo que se llama vocales. Si yo quiero hacer un grupo, yo selecciono un canal, lo arrastro hacia arriba hasta que se agrupe o desagrupe. Muy bien, y en este caso tengo todos en este que se llama vocales. Si yo le pongo nada más control y clic, estoy haciendo solo este track. Pero si yo le doy alt y clic, lo estoy haciendo para el grupo completo. Así yo puedo entender todo sonando. Por ejemplo, aquí el drop. Y puedo mutear todas las voces. Todo ese grupo completo. Y puedo checar mi mezcla de diferentes maneras. Y también funciona en el mezclador. Yo tengo, por ejemplo, aquí el grupo que es del clap, el snare y la batería. Yo puedo hacer seleccionar alt y clic y escuchar únicamente el grupo. Por ejemplo, grupo de vocales, grupo de sintetizadores, grupo de kick junto con las percusiones y todo. Este atajo lo uso prácticamente todo el tiempo, sobre todo cuando estoy mezclando. Por cierto, si te gusta la canción que estás escuchando en este momento, se llama Love Seek. Es mi canción más reciente. Te voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado. Y también por aquí arriba a la derecha, por si la quieres escuchar completa. Atajo número 6. Eso es para duplicar las cosas. Como ya vieron, no siempre funciona el Control-C o el Control-V. O también con el Control-V. A veces queremos simplemente hacerlo directamente. Y eso es muy fácil. Si tú le das clic a algo y lo arrastras, pasa eso. Ok, lo estás recolocando. Pero si antes de darle el clic oprimes Shift, cuando le des clic, te va a crear una copia. Y esa copia ya la puedes poner donde tú quieras. Y esto también funciona en el piano roll. Si obtienes una nota puesta, le das Shift y clic. Puedes hacer una copia rápidamente. Así te evitas unos cuantos teclazos más. Atajo número 7. A veces tienes un desmadre en tu Channel Rack y no sabes bien cómo están las cosas, pero tú lo puedes ordenar todo muy fácil y muy rápido. Nos vamos a la parte de aquí arriba en el menú. Vamos a donde dice Sort By y selecciono Track Number. Y así me ha puesto todas las cosas que no estén asignadas. Los pone hacia arriba. Y luego va a empezar desde menor a mayor. Como pueden ver aquí, 7, 9, 10. Y todos ya los tiene automáticamente ordenados de acuerdo al canal que yo le haya asignado en el mezclador. El atajo número 8 es muy fácil, muy rápido, pero en verdad es muy útil. A veces tienes todo este desmadre. Tienes muchas ventanas abiertas. Y lo único que tienes que hacer es oprimir la tecla F12. Automáticamente cierra todas las ventanas y ya tienes de nueva cuenta limpio para volver a comenzar con tus atajos de teclados habituales. F5, F6, F7, F9. Atajo 9. Y ahí vienen los mejores de la lista. A veces tú quieres insertar un espacio dentro de tu playlist. Por ejemplo, aquí digamos que el Drop. Tal vez yo quisiera duplicar la duración, pero obviamente ya tengo todo esto más adelante. Entonces, ¿cómo le hago? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Doy Control-Click. Selecciono cuánto va a ser la duración del espacio que yo quiero insertar. Luego nos vamos al menú de el playlist. Seleccionamos en la parte donde dice editar y después donde dice slice and insert space. En este caso, por ejemplo, el clip de automatización los va a cortar y los va a desplazar. Y como pueden ver, ya tengo un espacio limpio para poder seguir trabajando. Aquí ya nada más tendría que seleccionar, por ejemplo, todo lo que tengo en el Drop. Pongo Control-V, que es uno de los atajos que ya les enseñé. Y ya fácilmente pude duplicar todo lo que tenía de el coro. Y también adicional, si ustedes quisieran borrar todo esto que ya tienen, se arrepintieron, seleccionan todo el espacio que quieren borrar, se van de nueva cuenta a editar y esta vez vamos a seleccionar donde dice delete space. Y en este caso, ya lo hizo todo hacia atrás. Atajo número 10. ¿Cómo borramos todo? Por ejemplo, en el playlist, en el piano roll o en el channel rack. Esto es muy fácil. En el piano roll podemos seleccionar Control-A y nos va a seleccionar todo lo que tengamos en el piano roll sin importar qué tan lejos esté. Así no estamos dándole Control-Click y haciendo el zoom, Control-A y le dan la tecla de suprimir. Y ya con eso lo pueden hacer muy rápido. Si están dentro del channel rack y quieren borrar, esto es borrar entre comillas, por ejemplo, digamos que quiero borrar estos tres canales, lo selecciono con el clic derecho y después le voy a dar Control-X. Esto en realidad no estás borrando, estás cortando. Así que si yo quisiera, puedo poner Control-V y lo pego. Pero para efectos prácticos, si yo lo corto y luego no lo pego en ninguna parte, es como si lo hubiera borrado. Y en el caso de el playlist, igual yo le puedo poner Control-A, me va a seleccionar todo lo que yo tenga dentro del playlist y le pueden dar suprimir y listo. Ya lo borraron. Tienen todo limpiecito. Este truco yo sé que les va a gustar bastante y eso es que de repente tenemos algo en una escala. Por ejemplo, tengo ya esta progresión de acordes, ya la tengo toda bonita, pero digamos que me gustaría cambiar la escala de toda la progresión. ¿Cómo la hacemos? Damos Control-A para seleccionar todo, luego vamos a oprimir Alt y K. Ok, eso es importante, la letra K. Y aquí vamos a seleccionar cómo podemos cambiar. ¿Cuál escala? Por ejemplo, yo selecciono, no sé, la escala de Re. Aquí selecciono cuál va a ser. Ok, si va a ser la menor, natural, aquí está el resto de la escala, la escala de Blues, disminuida, neopolitano, lo que ustedes quieran. y como pueden ver, rápidamente pueden, pueden cambiar de escala. Vamos a seleccionar otra escala. Por ejemplo, ahí le estoy diciendo Mayor. Y les voy a dar todavía un truco adicional. Tengo aquí, por ejemplo, esta melodía. Y digamos que yo quiero esta misma nota, o esa misma melodía, ese mismo ritmo, pero sobre una sola nota, digamos sobre Do, sobre Sol, sobre lo que ustedes quieran. Lo que voy a hacer es, lo voy a copiar solamente para tenerlo en otra parte, digamos que lo quiero poner en ese clap. Ok, y lo que vamos a hacer es poner de nueva cuenta Alt y K, y a estas voy a seleccionar una sola nota. Voy a darle doble clic en C5, le doy a aceptar, y como pueden ver, ya forcea que el ritmo estuviera sobre una sola nota. Atajo número 12. A veces tenemos aquí un desmadre, y nosotros lo que queremos es hacer que todo tenga el valor default, el valor predeterminado, ya sea de Velocity, de Pitch, o lo que ustedes quieran. Y esto es muy fácil. Si ustedes oprimen Alt y dan clic, automáticamente lo está poniendo en el valor predeterminado para la propiedad que ustedes hayan seleccionado. Por ejemplo, si tuviera así yo el pan, de nueva cuenta, Alt y clic, y automáticamente lo va poniendo dentro del valor predeterminado, que suele tener esta propiedad. Muchas veces, como pueden ver, tenemos que ir cambiando las herramientas dándole clic en la parte de aquí arriba, y los atajos de teclado no funcionan si tienes activo esta parte, que es para poder tocar el piano, que es como a mí me gusta. Entonces tienen dos opciones. Una de ellas es que si ustedes dan clic en la rueda del mouse, dejan oprimida la rueda del mouse, y luego le dan clic derecho, les abre el menú. Exactamente lo mismo que está aquí arriba, pero bueno, ya no tienen que ir hasta la parte de aquí arriba, y aquí mismo lo pueden seleccionar. Por ejemplo, la herramienta de corte, ya hago un corte y qué bonito. Pero otra forma es si ustedes dan clic derecho en un espacio vacío, sostienen el clic derecho, y luego giran la rueda del mouse. Y como pueden ver, aquí de hecho aparece arriba, estoy cambiando entre todas las herramientas. Por ejemplo, ya tengo la herramienta de lápiz, doy clic derecho, giró la rueda del mouse, y por ejemplo, ya cambia la herramienta de corte, y ahí está. Ustedes pueden cambiar rápidamente entre las herramientas que tienen, en la parte de aquí arriba. Todo esto que les acabo de dar son atajos de teclado, pero también hay funciones que te pueden llegar a cambiar la vida. Si las quieres conocer, te los voy a dejar ahora en la pantalla para que los vayan a ver. Son funciones de FL Studio que te pueden cambiar por completo la forma en la cual usas el programa, para que sea más rápido, para que sea más fácil, y para que todavía saques más música.